La familia Inca Con la actuación escalar de Michael Landon Karim Grazl Lisa Gilbert Lisa Sue Anderson El excesivo de Michael Landon Si tuviera un libro de memorias, podría escribir lo que pasó cuando llegamos a Plum Creek Y vimos donde se construiría la casa en nuestra sierra Hoy presentamos una cosecha de amigos Recuerdo muy bien a papá y al señor Hanson Gracias por ver el video Gracias por ver el video